¡Echí! ¡Echí! Estábamos bien tranquilos Hasta que llegaron Y bueno Ahora, un poco más incómodo Queremos una respuesta Queremos un concepto De algo válido Audible Un poco de Originalidad Queremos una Lujo y bienestar Promoción de nuestro estado corporal Después de lucha El alma del contiguo se completará Y la sentirás bien tuya El frasco se destapa cuando quiera Acaricia te fluye y combustiona Con la chispa del momento Quien o que lo acciona Herramientas para sacarlo no son pocas Tuverías que se ensanchan en los dedos en la espalda Pruebas de un acontecer de sugestiones Que no tachan tus principios y más finca Inca bien el diente Llévate a casa un buen trozo Deja doble espacio dos veces Masajéate Masajéate Vibratos y tembleques Mientras oigo como suena Venas el camino De uno de los fluidos Que compone este conjunto Llegará hasta el dulce polvo De ahí salieron En el barro se revolcó Y al ojo un pensamiento Enredado de conceptos Pensado a sus conscientes Por doquier en el estado De este nuevo amanecer Ven Ten Fenty Transmite Renovando y refrescando Creaciones con musicales del baúl El llanto de un gran viento En la taúd Donde guardas las guarradas Por ejemplo Y vuelves a Asumirte Vuelves a asumirte Vuelves a asumirte Vuelves a asumirte Como tu propio yo Vuelves a asumirte Vuelves a asumirte Como propio yo Vuelves a asumirte Vuelves a asumirte Como tu propio yo Vuelves a asumirte 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 Soy yo, nuevamente Soy yo, ¿dónde? ¿Dónde? Lujo y bienestar Sí, lujo y bienestar 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 Sí, sí, sí Nos acercamos a cuatro sitios Caminando de la mano Ya suenan los vientos De la ciudad contaminada Desde Madrid hacia el infierno Ya suena el infierno Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Coge un buen delay O delay Y ponte a desvariar Añoranzas de la tierra La tierra Me dejan perdido Y recordando viejos tiempos Con la música de otro Y aparte Me da por Creare Agonía O lamento O lamento Desde el... Fondo Fondo Y ahora Si Te sientes más A gusto A gusto A gusto A... A... Si ves que te cabe más que foco en el cerebro, entonces atiende a otros casos por taler o vete a otro lugar. Necesitas renovarte con instrumentos o con arte de otro sitio que pueda venir a resurgirte de tus cenizas. Ave Fénix, vuela para allá con paloma prendida por, digamos, gasolina. Una ruidad para otros podría ser una acción de maltrato o psicológico. O de alguna manera estamos acondicionados y nos gusta y te gusta ver a tu cercano cómodo. ¿En qué piensas? ¿En qué piensas? ¿En qué piensas? ¡Suscríbete! 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 ¡Mata el hamster! De un cigarro en un bar a medianoche Un cigarro en un bar a medianoche Pondes whisky y tequila Moriré, emborrachado Con el cigarro de la noche Soy un máster Pam, pam, pam Soy un molido máster Pam, pam, pam Soy un máster Pam, pam, pam Penta, 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 pente, penta, 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 p Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Lo digo con total sinceridad. Siempre me he contenido. Gracias. La forma en que la música resuena en sus cuerpos no suele ser tomada en cuerpo. Gracias. Quiero proponeros hoy un pequeño experimento. Gracias por participar. Es muy sencillo. Gracias. 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 Gracias.